Prepárate pueblo, ya viene tu rey Prepárate pueblo, ya viene tu rey El viene en las nubes con su gran poder Prepárate pueblo, ya viene tu rey Prepárate pueblo, ya viene tu rey Prepárate pueblo, ya viene tu rey El viene en las nubes con su gran poder Prepárate pueblo, ya viene tu rey El viene en las nubes con su gran poder Prepárate pueblo, ya viene tu rey La iglesia ya se va, la iglesia ya se va La iglesia ya se va, a la Nueva Jerusalén La iglesia ya se va, a la Nueva Jerusalén En la casa de mi padre, en la casa de mi padre Muchas moradas hay En la casa de mi padre, en la casa de mi padre Muchas moradas hay Yo me voy a preparar, tu te vas a preparar Para ir con mi Señor Yo me voy a preparar, tu te vas a preparar Para ir con mi Señor Yo me voy a preparar, tu te vas a preparar Para ir con mi Señor Yo me voy a preparar, tu te vas a preparar Para ir con mi Señor La fortaleza de los cristianos Es el Espíritu Santo de Dios La fortaleza de los cristianos Es el Espíritu Santo de Dios Si, 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 si Somos testigos, mueres testigos Del poder del Señor Si, si, si Somos testigos, tu eres testigos Del poder del Señor En esta hora En esta hora Ya me despido Hermanos míos Adiós, adiós En esta hora Ya me despido Hermanos míos Adiós, adiós Si, si Si ya nos vimos Aquí en la tierra Allá en el cielo Los quiero ver Si ya nos vimos Aquí en la tierra Allá en el cielo Los quiero ver Así llorando Mi alma sufriendo Hermanos míos Adiós, adiós Así llorando Mi alma sufriendo Hermanos míos Adiós, adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!